El conservador Alexander Zellenberg, hasta ahora ministro de Exteriores de Austria, presentó este lunes juramento como nuevo canciller federal, en sustitución de Sebastian Kurz, quien dimitió el sábado al ser investigado por corrupción. La ceremonia tuvo lugar en el Hofburg, la sede de la presidencia de la República Alpina, donde el jefe del estado, el ecologista Alexander Van der Bellen, procedió primero a César a Kurz como canciller federal, tal y como él lo había pedido. El nuevo ministro de Exteriores, en lugar de Zellenberg, es Michael Linnart, un diplomático de 63 años y hasta ahora embajador en Francia, quien también asumió sus nuevas funciones en el mismo acto. Con esta remodelación de la cúpula del Ejecutivo, que permite la continuidad de la gestión de la coalición de conservadores y verdes en el poder, el presidente de la República considera superada la crisis de gobierno desatada la semana pasada, cuando la Fiscalía Anticorrupción reveló que estaba investigando a Kurz. No obstante, Van der Bellen advirtió a los nuevos responsables de la política del país, así como el vicecanciller y líder del Partido de los Verdes, Werner Kogler, de la gran responsabilidad que afrontan ahora, tras el escándalo por corrupción para recuperar la confianza de la población.